Acompáñenme a preparar un delicioso chile curtido muy fácil que en esta ocasión le estaremos agregando flor de isote y pacallitas también vamos a necesitar la mitad de un repollo en pedacitos una zanahoria en rodajas delgadas una cebolla mediana o grande como ustedes deseen en rodajas chile jalapeño partido en cuatro pedazos cada uno o tiritas como ustedes lo deseen los míos no están tan picantes así que estaré utilizando unos de estos chiles que son muy picantes así que solo los partí por mitad para que suelte lo picante y también a mí me encanta la coliflor en el chile así que le estoy agregando la mitad de unas coliflor en pedazos pequeñitos también vamos a utilizar orégano, laurel, tomillo, pimienta, sal tenemos una taza de vinagre blanco, vinagre normal y agua que yo les diré cuánto voy a estar utilizando para empezar vamos a poner a calentar un sartén y le vamos a agregar dos cucharaditas de aceite entonces vamos a poner un sartén grande a calentar a temperatura media le vamos a agregar dos cucharadas de aceite aproximadamente luego vamos a agregar la cebolla la vamos a distribuir bien en el sartén esto no queremos que se cose, esto tantito la vamos a sofreír porque no queremos que quede demasiado suave luego que ya tenemos la cebolla un poco sofrita vamos a agregar la zanahoria de igual manera vamos a dejar sofreír un poquito entonces miren después de la zanahoria le vamos a agregar el repollo como les dije esta es la cantidad que ustedes quieran utilizar yo estoy usando la mitad de un repollo pequeño a mí me encanta el repollo curtido realmente es muy rico hay veces no mucho el chile directamente que me como sino la zanahoria o las otras cosas que le hayamos agregado y miren así lo vamos a dejar sofreír esto más que todo es más o menos por medio minuto o un minuto lo más le vamos a agregar también la coliflor esto va a quedar delicioso y le vamos a agregar el chile también ustedes decidirán que tan picantes son sus chiles y así pues será la cantidad que le agreguen vamos a revolver todo para que se integre y ya el sabor del chile pues se vaya integrando con todos los demás ingredientes ya nuestras pacaitas y nuestra flor de isote está cocida es muy simple si ustedes la conocen y tienen acceso a ella pues pueden coserla simplemente en agua con sal hasta que ya esté suave o también si está disponible en jarras como a veces lo venden aquí en botellas pues pueden comprarla también y esa ya viene cocida eso va a ser opcional pues no todo el tiempo está disponible donde yo vivo le vamos a agregar dos hojitas de laurel una cucharadita más o menos de tomillo esto le va a dar un sabor muy rico pimienta negra una cucharadita de orégano le vamos a agregar también sal yo le voy a agregar dos cucharaditas pero siempre asegúrense de probar cualquier comida que ustedes estén haciendo para que les quede bien de sal ni muy salado pero tampoco desabrido o que no tenga sabor esto va a quedar delicioso tiene un olor tan agradable que ya quisiera comérmelo bueno miren ya que está más o menos sofrito nuestra verdura le vamos a agregar también la flor de isote que tenemos aquí pero ya les dije esto es opcional porque no se encuentra todo el tiempo este es un chile cortido muy especial porque tiene todos estos ingredientes y miren para la pacallita que ya está cocida porque como son así miren bastante como trocitos rollitos lo que voy a hacer es que la voy a separar para que no salgan pedacitos pequeños cada vez que vayamos a agarrar chile miren no sé qué pasó con mi cámara pero no grabó cuando le agregué el vinagre entonces yo le agregué una taza de vinagre pero va a depender de la cantidad que ustedes estén utilizando de ingredientes también le agregué una taza de agua y esto lo vamos a dejar hervir y ahí vamos a ver después si necesita más agua lo vamos a poner a hervir esto si lo voy a poner a temperatura alta por aproximadamente unos dos minutos lo más porque todo está caliente pero una vez herva entonces yo le voy a decir entonces miren así se va cociendo ya hirvió un poquito ya lo probé de sal le hacía falta un poquito de sal así que le agregué más también estaba un poquito muy ácido le agregué otra taza de agua así que ustedes van a ir probándolo y ver si necesitan más miren yo no sé si ustedes tienen acceso a bijol pero yo aquí consigo este sazón goya con azafrán que tiene que le da colorcito y a mí me gusta que tenga un poquito más de color mi chile corteo así que le voy a agregar un poquito y lo vamos a mezclar lo voy a dejar hervir una vez más y lo voy a apagar después de haber hervido miren lo apagué y lo vamos a dejar ahí que se termina de corte cuando ya esté frío yo lo voy a echar en unas botellas de vidrio o en un traste con tapadera para ponerlo en el refrigerador así que yo les mostraré y miren así han quedado nuestros chiles ya se enfriaron bastante entonces los coloqué en una botella de vidrio una grande de un litro aproximadamente una pequeñita y tengo aquí también otros dos trastes que tienen tapadera uno lo vamos a estar dejando ya para uso tal vez voy a regalar no estoy segura aún pero miren también en estas botellas de vidrio pudiéramos haberlas sellado hirviéndolas con agua pero yo como no las voy a guardar por mucho tiempo entonces solo las voy a poner en el refrigerador así que miren nos salió bastante chile está delicioso como les dije a mí me encanta la coliflor el repollo la zanahoria el sabor que tiene es delicioso así que más aún porque le echamos pacallita y flor de izote algo que no hago muy a menudo así que los invito a que intenten si tienen la posibilidad de hacer esta receta déjenme sus comentarios de dónde son de dónde nos ven si ustedes conocen estos ingredientes que utilizamos y si ustedes la han hecho de diferente manera también déjenmelo saber y yo con gusto tomar en cuenta sus sugerencias así que nos vemos en un próximo video